Música Hola platinito que tal? Soy Masi, si soy Masi Y bienvenidos a un nuevo video informativo de Minecraft Hoy me encuentro sin skin y es que parece que soy noob O a lo mejor si lo soy, pero no Resulta que en esta tarde, mañana en Latinoamérica El día 13 de septiembre se han caído Los servidores de Minecraft, tanto la web de Minecraft.net Como el servicio de autentificación Y las sesiones multiplayer Que quiere decir esto? Que ahora mismo, a día de hoy, a esta hora del día 3 de septiembre No se puede entrar a ningún servidor de Minecraft Premium Da igual si es de Skyward Da igual si es de Warjo del Hombre, da exactamente lo mismo Pero en cambio, a los no Premium Si se puede entrar, entonces que ocurre? Que bueno, ya sabéis que, últimamente todos los domingos Hago un directo con Potasio con todos vosotros Jugando en servidores de Minecraft, Skyward y demás Pues me parece a mi Que en el día de hoy no vamos a poder hacer ningún tipo de directo Porque se ha caído tanto el sistema de skin Como el de los servidores, vale Si entráis al Minecraft y tenéis la cuenta Premium Os va a salir este tipo de mensajito al abrir el programa Ponerlo así como Play Offline, vale No os alarméis porque no significa que Os hayan baneado o que vuestro internet va a llamar Sino que la página, el Minecraft en general Está absolutamente caída Así que bueno, si entráis por poner así en Offline Os saldrá en la lista de servidores Y veréis que por ejemplo en Minecraft actualmente hay mil personas por ahí En CubeCraft a lo mejor hay 500, etcétera, etcétera, etcétera No significa que ellos sean privilegiados y que hayan podido entrar y tú no Sino que esas personas están conectadas desde antes de que se cayera los servidores de autentificación Porque una cosa son los servidores de Mojang y otra cosa son los servidores de las Network como CubeCraft, MSSG, etcétera, etcétera, etcétera Vale, ahora mismo en pantalla os voy a poner lo que sería la página del support de Mojang Veis que hay 3 cuadritos verdes por así decirlo Y 3 cuadritos rojos Verde funciona, rojo no funciona Minecraft.net no funciona en la web Así que no podéis cargar skin El servicio de autentificación tampoco funciona Con lo cual no os loguea bien Y por último el servicio de sesiones multiplayer tampoco funciona Eso es el tema de entrar en los servidores Ahora, Masi, ¿cómo me puedo enterar yo de cuándo van a estar online y los servidores otra vez? Pues no preocupéis porque en este vídeo os voy a dejar simplemente cuando vuelva todo a la normalidad Actualizaré el estado de la descripción y también pondré una anotación grande para que la gente pueda volver a entrar Otra cosa también, estar muy atentos porque si en poco tiempo vuelve a arreglarse todo Pues yo actualizaré todo y diré en Twitter que voy a hacer el directo con Botasia Así que bueno, no voy a decir que hoy no voy a hacer directo porque nunca se sabe si se va a arreglar el tema de las sesiones de Minecraft Pero bueno, yo creo que vamos a ir dejando este vídeo por aquí No tengo skin, parezco un noob, tengo al lado de una señora vaca Así que bueno, espero que os haya ayudado a entender un poco la situación Porque me llegaron un par de comentarios diciendo Masi es que me cambié el nombre de Minecraft y ahora no me dejan entrar los servidores No, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra Sino que justamente hubo gente que se cambió el nombre y se cayeron los servidores Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo Apóyalo para más y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, veniditos Adiós, atentos a la descripción por si ya funcionan los servidores, eh Hasta otra